Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Les saludo a su amiga Karen Vati, les doy la más cordial bienvenida a su canal de All Studios TV. Hoy es día de estreno y les traigo la siguiente película titulada Las Reinas de la Mafia, con las actuaciones de John Solis, Armando Samarripa e Israel López. Es una producción exclusiva para All Studios TV de Israel López. Espero que la disfruten, que nos dejen sus comentarios, sus likes, y si no se han suscrito, suscríbanse porque les vamos a traer muchos más estrenos y nos vemos en la próxima. Estén de lujo y muy bien arreglados, traen ropa de marca, traen carros del año, tienen residencias, casas con alberca, camiones y trailers, también avionetas, porque desde arriba dirigen su jefe, que estén trabajando, estén bien alertados. A veces me dice que está muy lejos. No, el GPS dice que ya estamos muy cerca. ¿Y no estará cabrón para entrar? ¿Cómo crees, pinche Ramón? Ni siquiera sabe que vamos por él. Hay que estar alertas por si tiene hombres cuidándolo. Hay un dicho que dice, espera lo mejor, pero prepárate para lo peor. Hay que ser optimistas, hermano. ¡Pinche Ramón! Mira que andar dando información. ¡Ay, qué pendejo! ¿No lo vamos a chingar? No, de hecho lo quieren vivo. ¿A chingar? ¿Y eso por qué, güey? Tú sabes lo que les hacen a los que les llevamos vivos. Pobre cabrón. Pero eso le sacan por andarle jalando la cola al diablo. Mira, ya estamos llegando. Crece. Listo, 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 cabrón. ¡Chingada madre! ¡Chingada madre! ¿Qué? ¿Adónde? 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 Pedro Charly. ¿Qué los trae por aquí? El jefe nos mandó a hablar contigo. No hay ningún problema, ¿verdad? Tú dime, ¿hay algún problema? ¿Por qué te ponen nervioso? ¿Y qué? ¿Nos vas a invitar a pasar? A ver, sí, sí, claro. Adelante. ¿Qué van, juez, dejaste pasar? No quisimos lastimarte. Enfrente de tus vecinos. ¿Qué quieren? Voy directo al grano. Se ha estado infiltrando información en la organización. Y tras rascarle un poco, todo indica que ese alguien es tú. Mira, Ramoncito, Ramoncito, Ramoncito. Evítate de sufrimiento, dos. Dime con quién has estado hablando y a quién has estado viendo. Creo que alguien está tratando de inculparme. Yo sería incapaz. Mira, cabrón. Dale un poco de dignidad. Y díosnos para las buenas. No quiere hacer enojar a Charly. Y menos al patrón. No sé de qué me hablan. Si yo... Si yo siempre he sido leal. Vamos a calmarnos. Vamos a hablar de esto. ¡Cuidado! ¡Cúbrete! Charly, está bien. ¡Cúbrete! ¡Cúbrete! ¡Espera, Ramon! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Esto sería un placer para matar. Yo pensé que este trabajo era sólo nuestro. Lo teníamos todo controlado. Sí, se nota. Pero una ayudadita no les cayó de más. Ahí les dejamos un regalito en su carro. Vámonos. Oye, qué pinche pedo con estas viejas. A mí se mía, sé que algo quieren con nosotros. ¡Cállate, cabrón! ¡Cállate, cabrón! ¡Cállate, cabrón! Pónganlo en la bodega. Qué buen regalito, ¿eh? Se va a poner el señor muy contento. Ninguno se les va, ¿verdad? Sí, pero este cabrón, nos dio un chingo de guerra. No dejamos monos sin cabeza. Lo que le espera ese pinche soplón de mierda. Avísenle al jefe que vamos a estar en la bodega. Vamos a ponerle una calientadita a este cabrón. Bueno, cabrón, ¿qué tú no te cansas de tanto madrazo? Ya, por favor, tenga piedad. Dime lo que quiero oír. Ya te lo dije. Yo no soy el único informante. Hay otro. ¿Quién es? No sé. ¿Todo bien, Pedro? Sí, estoy bien. Lo único que sé es que es una torturadora experta. Nada más que nunca la había visto hacerlo en persona. Sí, mi amiga está medio trastornada. ¿Sabías que nosotros, antes de andar en este desmadre, éramos militares? Algo había escuchado de eso. De ganar centavos en el ejército, a ganar miles de dólares, aquí, haciendo lo mismo. Está bien. Está bien. Yo fui el que les informó de todos los acostas. Les dije cómo y dónde dar los golpes. ¿Y cómo es que los colombianos nos hacen los envíos? Muy bien, cabrón. Ya nos estamos entendiendo. ¿Y sabes por qué le dicen la muerte? ¿Por qué? Porque todo el que se cruza en su camino es lo último que dé. ¿Y quién es el otro traidor? Eso sí, no lo sé. Te lo juro por mi... Por mi madrecita. Te creo, cabrón. ¿Saltó toda la sopa? Ya habló todo lo que tenía que hablar. ¿Qué? Con mi organización no se mete. Esto que sea una lección para todos. Pedro, Charlie, síganme. Yo, 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 yo. Yo, 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 yo. Yo, 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 yo. Yo, 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 yo. Yo, 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 yo. Música Tu como ves este desmadre que se traen los acosta Pues está muy sospechoso En estos momentos no hay que confiar en nadie Tu crees que las viejas están involucradas con lo que ha estado pasando Crees que ellas son las que han dado la información Los hombres dan muy buena espina Lo dudo mucho que sean ellas No serían tan estúpidas para largarse y dejarnos nuestra organización Yo sí sospecho de ellas Aunque les tengo mucho respeto No me gustaría encontrármelas en el campo de batalla Está el cabrón Pinche calor que hace Algo ¿Qué les dijo el jefazo? ¿Todo bien? ¿Tú qué crees? Está bien contento Dice que nos discutimos porque le trajimos al pinche soplón ¿Verdad tú? Pero el patrón aún está nervioso Sospecha que por ahí hay una rata más Pues ya nos haremos cargo de ella cuando llegue el momento Y de seguro les dieron el día libre Era lo único que podía hacer por nosotros Exacto Pues nosotros todavía nos vamos a quedar a jalar aquí Que disfruten Que les sea leve Nos vemos Quilos ¿Y de aquí a dónde van? Nosotros a descansar ¿Y ustedes? Nosotros la verdad teníamos ganas de desestresarnos un rato Queríamos ir echarnos unos tragos ¿Por qué no nos acompañan? Yo no estoy muy seguro Tengo algunos compromisos que cumplir y yo no tomo Vengan Anímense La cosa se va a poner buena Recuerden que hoy tuvimos un día muy pesadito Es más Nosotros les invitamos la primer ronda ¿Qué dicen? Un resto Bueno pues vamos Así se habla Ya dijo la diabla Pues bueno Entonces los esperamos en el bar de siempre ¿Primador? Claro Quería vernos patrón Así es ¿Para qué somos buenos? Como ustedes saben hay un soplón infiltrado en la organización ¿Qué requiere patrón? Que no le pierdan el ojo a Charlie y a Pedro Desconfío de ellos patrón Cosa que no nos importa Hagan su trabajo También manténganme informado acerca de las reinas Necesito ver los movimientos que hagan no se preocupen nos va a recompensar muy bien De acuerdo patrón Con permiso ¿Sabes? No se preocupen No se preocupen sin que no se preocupen que no se preocupen y que no se preocupen ¿Es aquí? Sí, sí es aquí Pero está cerrado Toca Oh, están ustedes, pásenlo Lo están esperando Bueno, pero le intenté Le intenté No me regañen Qué fea Dale, dale Pero ahora sí, métese Ay, qué fue Écheme carrilla a mí, no puede Muchachas ¿Por qué tan solitas? Cerramos el lugar para divertirnos Una ronda para todos Qué bueno que se animaron a venir, muchachos Nos da gusto Pásenle, pónganse cómodos ¿Qué hacen de jugar? A mí sí, yo sí le voy a jugar Tengo mucho que no, pero vamos a ver ¿Qué hacemos? ¿Hacemos parejas? ¿Tú conmigo, Diabla? Dale ¿Ustedes dos? Sí ¿Ustedes llevan? ¿Grandes o chicas? Nada, está abierto Ah, está abierto A ver, agarrarte ¿Puedes, bueno? Ahí va A ver si me acuerdo todavía Uuuuuh 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 Llevo en valiente Me costré porque me ayudé No manda No manda Hey muchachos Tóquense una canción Aquí para estos muchachos No manda No manda No manda No manda No manda Gracias por ver el video. ¿Tampoco cantas Pedro? Esa no nos la sabríamos. Si fuera un buen cantante, no me voy a dedicar a lo que me dedico. ¡Anímate! ¡Canta una canción para los muchachos! ¡Sí Pedro! ¡Andale! ¡Chachuna! ¡Canta Pedro! ¡Andale! ¡Sí! ¡Bien! ¡Pues Pedro! No, no sé la verdad. Ya me descubrieron. Si me gusta cantar. ¡Ay! ¡Cántate una! Y ya nosotros te decimos si sirves para la cantada o de plano te quedas donde hagas. Escuché habladas que me quieren dar. ¡Vamos! Les falta lo que se dice. Les falta lo que se dice. Que el México está muy claro. ¡Vamos! 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 ¡Saludas hermanos! ¡Aca tan emocionado con la vaca! ¡Vamos! 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 A ver muchachos. El micrófono. ¡Ahora sí muchachos. ¿Dónde está aquí? ¡Vamos! Con el corriente de la técnica de los mafios. ¡Ahora sí comparte! ¿Qué? ¡Eso es mi hermano! ¡Échale, Pedro! ¡Eso es mi hermano! ¡Échale, Pedro! ¡Eso es mi hermano! ¡Que desde arriba dirigen su jefe, que estén trabajando y estén bien alertas! Son hembras de ley muy decididas para sus negocios, un cuerno de chivo, unas empresarias, buenas amigas, pero si les buscan son muy agresivas. Allá en California tienen dos amigas, uno es José Luis y el Chido Chido. Con toda su gente reciben la luz, que llegan en barcos de China y Colombia, hacen sus reuniones y fiestas privadas, entrenan su gente muy bien preparada. Allá en Michoacán también tienen gente, saludos a los monjas y a los navarretes. Que ya son las reinas, reinas de la magia, capturan su gente por ganar la plaza. ¡Está bonito este cabrón, lo que no sabías! Matan mucha gente, son muy agresivas. Yo ya merecí, con este corrido, saludos al Coyote y al compa Rufino. Nadie da pasos en balde, ni hay quien viva de ilusiones. Si otras ganan por lo que hacen, yo también quiero ganar. No canta nada mal, Pedro. ¿Qué no has pensado en dejar todo este desmadre y dedicarte a la cantada? No, ya es muy tarde para eso. Yo ya estoy en este camino. Y a estas alturas, no creo que lo pueda abandonar. Eso es cierto, es difícil ganarle al destino. Bueno, pues, salud por el destino. Apatame, apatame. ¡Salud! ¿Y ahora qué hablas del destino? Ya no nos sentimos seguras. ¿Ustedes cómo ven todo el desmadre que está pasando ahorita? ¿Te refieres a que se están saliendo las cosas de control? Claro que sí, a eso me refiero. ¿A que ya cualquier cabrón llega, dispara primero y después pregunta? Así es. Mira, últimamente hemos tenido mucha presión por el gobierno. Bueno, pero bueno, al gringo les encanta nuestro producto. Lo que está pasando ahorita es que hay más competencia. Tenemos que estar unidos y trabajar juntos en equipo. Y cada vez es más arriesgado. Les vale con quién se meten. Ya no hay respeto. Exacto. Tú lo dijiste en la mañana, Pedro. Ya no hay respeto ni lealtad. Todo se compra por unos cuantos pesos. A ver, a ver, a ver, ¿a qué te refieres? ¿Qué quieres decir con eso? A que ya no nos sentimos seguras. Siento yo que en cualquier momento alguien podría venir y darnos un balazo. Incluso el patrón. ¿Por qué no? Hasta él podría hacerlo. El patrón sigue siendo la vieja escuela. Él no se anda con rodeos. ¿Y qué te garantiza que no nos vendería a todos si sus intereses cambian? No, el patrón no es así. Él todavía cree en la lealtad y tiene fe en la gente. Las cosas y la gente cambian. ¿Qué estás diciendo? ¿Que ya no es seguro trabajar con el patrón? Solamente digo que debemos de tener los ojos bien abiertos y vigilar nuestras espaldas. Mira, fiera, te voy a dar un consejo. Ten mucho cuidado a lo que andas hablando, a lo que andas diciendo. Si alguien te escucha, te puedes meter en un problema. ¿Saben qué? La verdad, creo que bebí demasiado. Ya me siento muy mal y no me hagan caso. Olviden lo que les dije, por favor. ¿Qué pasó, hermano? Creo que ya es muy tarde, hermano. Creo que ya es hora de retirarnos. ¿No tienes problema de echarme un ray a mi casa? Claro que no. Vámonos, yo también ya estoy cansado. Bueno, chicas, gracias por su invitación. Pero creo que llegó el momento de retirarnos. Como gusten. Apenas la fiesta iba comenzando. Pero bueno, vayan con Dios. Mejor que se quede con ustedes. Les hace más falta. Pásenla bien. Ahí estamos. Entramos. Mando y Enrique, ¿qué los trae por aquí? Nada. Divirtiéndonos, igual que ustedes. Sí, pero no anden haciendo eso. Por poco les meto un tiro. Tranquilo, chorre. No se me asisten ni se me espantan. Que seamos los mismos de antes. Sí, pero los tiempos no están para eso. No puede uno confiar en nadie. Ni en tu sombra. ¿Y qué? ¿No estamos aquí para cuidarnos unos con otros o qué? No, pues que así sea. Buenas noches. Buenas noches. Váyanse con cuidado porque ya son mis desjaladones. Yo sí, él no. Manejen con cuidado. Oye, ¿tú crees que Mandy y Enrique andan aquí por casualidad? Hombre, ¿cómo crees? Seguramente el patrón los mandó a vigilarnos. ¿Tú crees? Ah, si no a nosotros, a estas pinches viejas. ¿Qué crees de lo que nos dijeron estas cabronas? No, a esas pinches viejas están bien locas. De eso no me queda duda. Están bien pinches locas. Para mí que se traen algo entre manos. ¿Algo como qué? Como darle la cola al patrón. O a nosotros mismos. No, Charme. Esas viejas saben lo que hacen. Para mí, son muy inteligentes. Sí, sí, pero por lo mismo hay que tener mucho cuidado. Estas viejas están bien pinches locas. Son bien impredecibles. Aparte yo me he enterado de que, hombre, te hacen por las chingaderas, cabrón. Bueno, pues entonces vámonos. Yo le digo al Señor, tú eres mi refugio y en ti estoy seguro. Eres mi Dios y en ti confío. Porque Él te llevará todas las trampas que te protegen. Don Pedro, me asustó. ¿Cómo estuvo hoy? Hoy tuvo un buen día. Gracias por quedarse tarde. No se preocupe, yo lo hago con mucho gusto. Bueno, aquí está su paga y algo extra para su taxi. Gracias, don Pedro. Que la veas muy bien y hasta mañana. Hasta mañana. Ya estoy aquí, madrecita. Me da mucho gusto que hayas regresado. Porque se me parte el corazón cuando te vas con esa gente. Hacerle sus mandados a esa gente mala. Hoy tuve suerte. La libramos. Ya habías de salirte de eso, Pedro. Un día no vas a tener tanta suerte, hijo. Madrecita. A menos se me dio otra cosa. Ya veas cuando estábamos allá en el rancho. Era esto, trabajar en la milpa. De sol a sol. ¿Y todo para qué? Para ganar unos cuantos centavos. Pero a menos en la milpa. No tenías que ensuciarte y las manos de sangre. Uno escoge la vida que le toca. Yo siempre esperé más de ti, hijo. Usted se mereció un hijo mejor. Pero le toqué yo. Pero aún con todos mis defectos. Hago todo lo que puedo. Lo sé, hijo. Y te lo agradezco. Uno tiene que querer a los hijos así como son. Yo sigo creyendo que eres bueno en el fondo. Solo que te tocaron caminos equivocados. Así es, madrecita. Bueno, madre. Si ya no necesita nada, me voy a dormir. La quiero mucho. Oye, Pedro. Te quiero pedir un favor. ¿Qué, madre? Que dejes a esa gente mala. Que ya no andes con ella. Que todavía estás a tiempo, Pedro. Lo voy a intentar. Hasta mañana. Hasta mañana. Benito, ¿ya no hay moros en la costa? No, parece que el terreno está libre. Parece. Eso no suena muy prometedor. No quiero más incidentes. Mira, ya me encargué de que todo esté seguro. Nuestros negocios son importantes para ambos. Nunca los pondría en riesgo. Pues está bien, te creo. Pero te lo advierto. Si algo me vuelve a ocurrir, ya no habrá más negocio. Ya dejas de estar chingando, por favor. Ya me aseguré de que todo esté seguro. No, yo me encargué de eso personalmente. El precio sigue igual, ¿verdad? Eso te lo diré una vez cuando el cargamento ya esté en tu país. No puedo darte una cifra. Si no puedes garantizar mi seguridad. Deja de ser tan chillón. Ya me encargaré de todo. Eso espero. Mis hombres ya están subiendo el cargamento. Nos veremos en una semana. Te informaré unas horas antes del lugar indicado. Benito ya está adentro. Te daré lo que acordamos si cumples tu palabra. Así será. Verás que haremos negocios juntos. Patrón, en dos horas estoy con usted. Ya vamos en camino. A mi señal. Listo, hermano. Listo, que sea lo que Dios quiera. Listo, hermano. Listo, hermano. Listo, hermano. Listo, hermano. A las trocas. Perdíame a las divas. De acuerdo. Suerte, señores. Pedro. ¿Con quién se trata? Yo, hermano. Por favor, que se algo falla. ¿Qué es lo que nos está? Lo noto, muy tenso. ¡Hey! ¡Apresúranse! ¡No tenemos todo el tiempo! Esto no me huele nada bien. ¿Qué piensas? Tengo un plan actual. ¿Qué piensas? ¡Pasamos la puerta! ¡Está bien! ¡Y cuídate! ¡Voy con Dios! ¡Si no vuelvo estoy con él! ¡Listo! ¡Listo! ¿Y tú pinche chamaco? ¿Qué haces aquí? Ya en mi tierra hay más chamacos criando más balas que yo. De embargo aquí me pagan, nadie les paga. Pinche chamaco cabrón, de veras. ¡Suscríbete al canal! ¡Pedrito! ¡Tanto tiempo sin vernos! No más de lo necesario. Entonces tienes lo que acordamos, tres millones por nuestro cargamento. El acuerdo fue por dos millones y medio. Eso era antes. Yo no sé si tu patrón sepa que las cosas se han complicado. Tres millones es muy buen precio. Ya te dije, dos millones y medio y no más. En ese caso mejor cancelamos todo y lo vendo por otro lado. Sabes que nadie te va a pagar lo que nosotros te damos. No es cuánto vale para mí, sino lo que vale para ustedes. Imagínate que lo remate en otro lado, a tu patrón no le va a gustar. Si lo remates en otro lado o lo vendes, estarías firmando tu sentencia de muerte. ¿En serio? ¡Súete! 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 ¿Estás bien colombiano? Vamos a ver bien. Entonces sigamos con el plan. ¡Vámonos, vámonos! ¿Qué hacemos? ¿Lo seguimos? ¿Para qué? Tenemos lo que queríamos. No vamos a perder el tiempo en estupideces. ¡Sigamos con nuestro plan! ¿Qué carajos fue eso, cabrón? Siempre tuviste razón. Esas perras nos vendieron. ¿Qué caras de regresarme a romperle la pinche madre, cabrón? Calmao. De nada serviría. Mejor vamos a ver qué dice el patrón. Vamos a ver qué dice ese cabrón. Imposible. Esas pinches viejas se salieron con la suya. ¿Y dónde chingados estaban ustedes dos? Como le dijimos, patrón. De hecho, todos los demás resultaron muertos. Fue una emboscada perfecta de los colombianos. Pinches viejas. Están muertos. ¿Y el dinero y la mercancía? Las reinas llevaron todo el dinero, patrón. Y los colombianos se fueron con la mercancía. ¿Dónde chingados estaban ustedes dos? ¡Contéstame! ¿Dónde chingados estaban ustedes dos? ¿Para qué chingados me sirven? De milagros están vivos. ¿De qué chingados me sirven sus vidas? Si cometieron este tipo de pendejadas. Patrón, tranquilícese. Bueno, de milagros no estamos vivos. Supimos cómo defendernos. Pero bueno, ya lo que pasó, pasó. Siento yo que hay que enfocarnos en... en localizar esas pinches viejas. Creo que tienes razón. Ya que ustedes cometieron esta pendejada, se van a encargar de recuperar la mercancía. ¿Les quedó claro? ¿Sí, patrón? ¿Les quedó claro? Sí, señor. Serán un par de pendejos. Y no, no puedes tomar. No, ¿le sirvo una? No, gracias. Aquí terminamos el negocio, muchachos. Están alerta. Vámonos. Vámonos. Bueno, Bueno, y díganme, ¿ustedes quién creen que está detrás de todo esto? Son los Acosta. Los Acosta. ¿Y cómo saben eso? Mire, las viejas siempre estuvieron infiltradas. Solo estaban esperando el momento preciso para atacar. Seguramente los Acosta les llegaron al precio. Y ya ve. Yo solo dije, patrón, que esas pinches viejas mercenarias no conocen la lealtad. Saben con quién les paguen. Siendo así, le vamos a poner un combate frontal a los Acosta. Y a los que se pongan en medio incluyendo a esas pinches viejas. La guerra está declarada, señores. Diga. Contrón, le vamos a los copianos. Se van a contar con las viejas. Dame tu ubicación. Mándanos a todos los hombres que tenga. No hagan nada hasta que no lleguen los refuerzos. Gracias. Es bueno saber que tan siquiera tengo empleados que no son tan pendejos. Necesito que se armen con lo que puedan. Llévense a los hombres que nos quedan. A la dirección que estoy a punto de mandarles y les pongan en la madre. ¿Les quedó claro? Sí. Está bien, patrón. ¿Qué esperan? Váyanse. ¿Qué ha llegado? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Un tío en un buen trabajo? ¿Dónde está el colombiano? No se preocupe, señora Acosta. El colombiano viene en camino. Y créanme que está más que ansioso por hacer trato con ustedes. Eso esperamos. Porque el chistecito de hoy nos costó mucho dinero y mucha gente. No se preocupen. Su inversión valió la pena. Y créanme que desde hoy en adelante no tendrán por qué preocuparse por Benito. Es más, por nada. Te lo dije. Ahí está el colombiano. Pero mira, mira, mira quién tenemos aquí. El mismito, Flavio Acosta. Había escuchado mucho hablar de usted, pero no había tenido el privilegio de tenerlo frente a frente. A mí también me da mucho gusto conocerte. Sé que en el pasado tuvimos muchos problemitas. Pero tú sabes, cosas del negocio. Te prometo que conmigo vas a ganar más que con Benito. Bueno, bueno. Hagamos negocio. Me parece bien. ¿Qué tienes para mí? Lo que habíamos pactado. Dos millones a cambio de la carga. Y un extra por animarte a hacer negocio con nosotros. Ya verás. Ok. Que tus hombres me entreguen el dinero. Y por cierto, ¿te gustaría probar la mercancía? No es necesario. Me consta que tu producto es bueno. Además, tengo mis reglas. ¿No consumir tu propio producto? La transacción ya está hecha. ¿Quieres confirmarla? Eso no es necesario. Eres un hombre de palabra. Sabes que lo que me motivó no fue el dinero. Fue otra cosa. ¿Qué? ¿Tener nuevos compañeros? ¿Expandir su negocio? No, Flavio. Me refiero a tu vida. ¿A qué te refieres? ¿Recuerdas que hace un tiempo, en una bodega, mataste a un hombre? ¿Y no le diste la oportunidad de defenderse? Sí. Sí. Sí, aquí estoy en la dirección correcta que nos mandaron. El ojo se mira tranquilo. La mercancía está completa. ¿Está hecho? ¿No la vas a contar? Espero que esté completo. Confío en tu palabra. Mal hecho. No sé de qué estás hablando. No me acuerdo. Yo sí me acuerdo. Ese hombre era mi hermano. No fue nada personal. Así son los negocios. Para mí lo fue. Pero no te preocupes. Después de hoy, todo estará perdonado. Me alegra que hayas escogido la mejor opción. Además, haremos negocios juntos. Mañana estarás perdonado. Porque no habrá un mañana para ti. ¿Sabes que la lealtad es algo muy curioso? Nunca sabes quién te es fiel y quién no. Hasta los perros, cuando tienen hambre, atacan a sus amos. Estás muerto, Flavio. Pero antes de que te vayas, quiero decirte cuál es el secreto de la lealtad. Es el miedo. Perras traicioneras. Me encantaría quedarme a escuchar tu plática. Pero tengo una agenda muy ocupada. Así es que... Como usted diga. No. No. Qué bueno que llegaron, muchachos. ¿Cuánta gente traen? Ninguno. Acabamos de ver que estas menas de las viejas eran las traicioneras. Estaban para la costa. Pero ya los traicionaron también. Son unas cabronas. ¿Cuánto parque traen? No mucho. ¡Ay, cabrón! ¿Charles? ¿Qué tal dos cargadores? Es mi poco. Se lleva la chingada. ¿Saben qué? Esto se está poniendo muy cabrón. Además, estamos en desventaja. Sí, hay que sabernos retirar. Mejor vámonos. Ya regresaremos a romper la madre estas cabronas. Véngase. Vámonos. Vámonos. Patrón. Estas viejas nos traicionaron. Si serán una bola de pendejos. De seguro ustedes dos también nos traicionaron. Mejor que hicimos todo lo que siempre. Escúchame bien, Pedro. Arrecí mi vida por usted. Si no me quiere creer. Vámonos mucho a la chingada. Qué huevo, cabrón. ¿Qué hiciste, cabrón? Algo que debí hacer hace mucho tiempo. Esto se acabó. Y yo estoy afuera. Pero tú mejor que nadie sabe que no nos podemos salir así nomás. Que hagan lo que quieran. Esta guerra a la que tanto hablaban ya comenzó. Y yo quiero estar lo más lejos posible de ella. ¿Con qué está nuestra nueva propiedad? Sé que somos un grupo pequeño, pero tenemos planes muy agresivos de expansión. Lo primero que haremos será inundar el mercado con productos buenos y de calidad. Y no te remato nada más porque quiero que digas que las reinas estamos aquí y venimos con todo. ¿Oíste, pendejo? Con todo. Jefe, no les pudimos ganar. Son demasiado buenas. Perdimos la pista a Pedro y a Charle. Me imagino que tienen que ver algo con la traición. No lo creo. Lo dudo mucho. Bueno, sea como sea. Chinguenselos a todos. Incluyendo a las reinas. Los quiero vivos o muertos. Cuídate, señorita. Está bueno, patrón. Y a todo aquel que se interponga en nuestro camino, hay que dejarles bien claro lo que les puede pasar. Está muy bien todo lo que dices, pero ¿de verdad crees que podamos llegar y simplemente imponernos ante todos? No veo por qué no. Sí, siempre lo hemos hecho. ¿Estás segura? Estamos a punto de iniciar una guerra contra todos. Y la ganaremos. Honestamente, no creo que tengamos los recursos suficientes para lograr algo de ese tamaño. Y si no los tenemos, pues los tomaremos por la fuerza. A partir de este momento, todo el Estado es nuestro. Pueden robar, matar, extorsionar, secuestrar, hacer lo que a ustedes se les pegue la gana. Y contarán con mi protección. Solamente con una condición. Quiero la cuarta parte de todo lo que ustedes hagan. Todo lo que obtengan. Y que no se les pase nada, porque yo me voy a dar cuenta de todo. Y el que no quiera seguir mis órdenes, será hombre muerto. ¿Están de acuerdo conmigo? ¡Sí! ¡Sí, señora! ¡Sí, señora! ¿Tú qué dices? ¡No, no, no, no! ¿Entonces qué? ¿Ahora sí les quedaron bien claras las cosas? Sí, seremos el terror del Estado. Y al que se interponga, lo mandaremos al infierno. Ahora sí seremos las verdaderas reinas de la mafia. ¡Pedro! ¡Pedro! Nos dijeron que aquí te podíamos encontrar. A todos nos les gustó que tú y Charly se fueran así como así. ¿Y qué? ¿Vienen a matarme? Pues esa es la orden que traemos. Pero es una orden que no queremos cumplir. Preferimos ir a partirle a su madre a esas viejas, ya que tú has sido como un hermano para nosotros. Gracias, muchachos. Yo ya no quiero trabajar con ese cabrón de Benito. Te conviene que lo aceptes. Vamos a darles en la madre a esas viejas y a esa rata asquerosa de Luis. ¡Anímate! Después de esto, todo volverá a ser igual. Además, tú tienes cuentas pendientes con esas, ¿o no? Bueno, en vista que ya nos vas a matar. Pero no. Dígase con eso. No hay que tranquilo, pero no hay que estar con esto, ¿no? No hay que estar con eso. No hay que estar con eso. ¿Qué pasa que estos pedos vienen a ser malos con tu cabrón de Benito? Les vamos a... No hay que estar con eso. Les vamos a enseñar que con el cargo de Benito no tenemos. Y está seguro que funcionará. Porque esas pincelinas son rivales a tomarles en serio. La verdad, no sé si esto va a funcionar. Pero creo que no hay eso que me consta el suceso de mí. Que no hay que estar con eso. Es hora de que... Recuerden... La vida de ellas. O la vida de ellas. Me parece muy bien. No acabo. No hay que estar con eso. No hay que estar con eso. No hay que estar con eso. Y no hay que estar con eso. Estoy muy parecido. Que ya está muy bien. No hay que estar con esto. Y no hay que estar con eso. La vida de ellas. ¿Por qué me hace venir hasta acá? Los hombres de Benito andan como locos. Ahí están otra vez esas viejas haciendo trato con el colombiano. ¿No se les hace muy raro? Para mí que esas pinches viejas me están poniendo un cuatro. Vamos a separarnos para chingarlas por dos flancos. ¿Qué les parece? Está bien buena idea muchachos. Pero pónganse muy listos porque estas pinches brujas son muy astutas. Seguramente han de tener varios cabrones armados. Suerte. Con cuidado. Ya ningún lugar de reunión es seguro. Por eso estamos aquí. Si no fueran tan buenos clientes, no los soportaría tanto. Hermano, pues para morir nacimos. Hermano, le interrumpí. Creo que tenemos visita. Esos payasos nunca se rinden. ¡Venga, su madre, cabrón! ¡Vámonos, vámonos! ¡Ahí vienen más cabrones! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos los armas, cabrones! ¡Vámonos bajo arrestos! Cuidado, allí vino un carro. Y saber qué es lo que quiere y qué es lo que pasa. ¡Basta! ¡Alto! ¿Qué busca? ¿Qué es lo que quiere? Vengo a ver a tu patrón y no precisamente para arrestarlo. ¡Vete a chingar a tu madre! ¡Pinche policía de mierda! Aquí no son bienvenidos. Bien sabes lo que te conviene. Tranquilo, muchacho. Dile que el comandante Ricardo quiere verlo. ¿Qué esperan? ¡Vigílalo! Hay disculpe, adelante. El patrón nos está esperando. Usted entenderá que son tiempos difíciles. El patrón nos está esperando. ¡Vamos! 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 El patrón nos está esperando. ¡Vamos! 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 Don Benito! Gusto de verle. Don Ricardo, gusto de verlo. Tenía mucho tiempo de que no venía por estos lugares. Hágame a favor. Sírvase. Por lo visto ya se sirvió, pero sí lo hace un poco más. Muchas gracias. De nada. ¿A qué se debe su visita? Tenía mucho tiempo de no verte, Ricardo. Y usted tenía mucho tiempo sin portarse mal. Ricardo, ya ves cómo son las cosas. Me imagino que si tú estás aquí es para arrestarme. Aún no. Bueno, entonces, ¿a qué debo el placer de tu visita? Tenemos un problema muy grande. No sé cuál. Tal vez no has recibido tus sobornos. O no, no, no es eso. Pero gracias por preocuparte. Entonces, sigo sin entender el motivo de tu visita. ¿Te gusta ver las noticias, Benito? En realidad, no. Las noticias son puras mamadas del gobierno. Normalmente tienes mucha razón, pero a hoy te equivocas. Entonces, tú que ves las noticias, por favor, elabórame. ¿Qué está sucediendo? No te hagas el inocente conmigo. Tus sicarias, tus reinas, se te subieron a la barba. Ya hoy traen de cabeza a todo el Estado. ¿A poco no sabías? No soy un pendejo, Ricardo. Por supuesto que sabía. Pero el problema es que ellas ya no trabajan para mí. ¿Qué, no sabías? Por supuesto que lo sé. Por eso vine a verte. Bueno, Ricardo. Es muy simple. Si ustedes tienen problema con ellas, pues vayan y reclámanles. ¿Para qué vienes hasta acá a meterme en este tipo de problemas? Resuélvalo ustedes. Ellas no lo ven así. No estás para saberlo, pero mandamos un par de agentes para negociar un arreglo como el que teníamos contigo, ¿no te acuerdas? Esos hombres aparecieron en pedacitos por todo el Estado. Ellas no respetan absolutamente nada. Le mandamos a los federales. Aún así los masacraron. En realidad veo tu preocupación. Pero sigo sin entender qué tiene que ver esto conmigo. Resuélvelo. Ese no es mi problema. No es un problema, es una oportunidad. Mis superiores quieren combatir fuego contra fuego. Tu cártel contra el de ellas. El gobierno ya no puede permitir más muertos debajo del tapete. Una vez que te liberes de ellas, me aseguraré que nadie te moleste. El negocio será tuyo y operarás al amparo de las autoridades. Suena muy interesante. Pero, ¿por qué este trato me lo merezco yo? Eres de la vieja escuela y aún tienes principios. No traicionas y le das su parte a la policía. Además, mis superiores saben que contribuyes a la economía del país. Es una decisión muy difícil. En realidad no tengo respuesta ahorita. Lo que sí te puedo decir es que esas hijas de la chingada me han sacado hasta las canas verdes. Pues tú sabrás qué haces. Yo soy hombre de palabra y pretendo cumplir. Me encantaría quedarme, Benito. Pero hay asuntos que requieren de mi atención. Considera mi oferta. Sé que quieres recuperar el poder en la frontera. Lo pensaré. Mucha policía de mierda. Mira aquí y todavía se toma mi coñac. Considera mi oferta. Ándale, mamá, coma. No quiero. No tengo hambre. No quiero comer. Ay, mamá. No sea tan necia. No le voy a dar una anemia. ¿Todo está bien, hijo? Sí, mamá. Todo está bien. Me estás asustando. Deberías avisado que venías. Por nada te meto un tiro en la cabeza. Pues me da mucho gusto que no lo hayas hecho. Pero me da más gusto que seas precavido. Y más ahora. ¿Qué onda en esa vieja loca rondando por ahí? ¿Quién es, hijo? Es Charlie. Que viene a visitarnos, mamá. Pásale. Señora. ¿Cómo estás, señora? Me da gusto saludarla. Hola. La veo muy recuperada. Es porque mi hijo está aquí conmigo. Me está acompañando. Me está cuidando. Ojalá pudiera estar más tiempo aquí conmigo. ¿Le ofrecemos algo, Carlitos? Muchas gracias, señora. Es muy amable. Lo más pasé a saludar a Pedro. Vamos a hablar de negocios. No. Ahorita regreso. Voy a ver qué queréis darle. Sí. Gusto en saludarla, señora. Que esté bien. Bueno, sea seguramente. Sí. ¿Qué sucede, hermano? ¿Qué me querías decir? ¿No has hablado con el patrón últimamente? Desde el día del tiroteo destruyeron el celular. Ya no hubo manera de comunicarme. Y de ver cómo se pusieron las cosas, preferí estar alejado de esa gente. Pues temo decirte que vamos a tener que volver. ¿Para qué? ¿Para matar a las reinas? Ahora que ya le mataron toda su gente, nos mandan a buscar a nosotros. Pues así es esto. ¿Y lo tenemos que hacer? Aunque no quisiera hacerlo, hay algo que no me gusta. Siento que en este encargo nos puede costar la vida. Bueno, sí, Pedro, pero mira cómo está nuestra vida. Estamos escondiéndonos, cuidándonos las espaldas. Que no va a llegar alguien y nos agarre sorpresas y nos chingue. Prefiero morir peleando que morir con unos cobardes. Mira, ahora que terminemos este trabajo, nuestra vida va a cambiar y las condiciones se las vamos a poner nosotros. aunque haya algo que no me gusta, ya no quiero trabajar con ese pinche viejo don Benito. Te entiendo, Pedro, te entiendo, pero mira, él ahorita no tiene de otra. Somos nosotros o somos nosotros. Ya no hay nadie. A todos los que ha mandado para chingarse a las reinas se los han matado. Entonces, ¿sabes qué? hay que chingar a esas viejas. Señor, aquí están los muchachos. Mis hijos pródigos, bienvenidos. Por favor, también lo siento. No, gracias, estamos bien de pie. Ya estamos aquí de regreso. Nos dijeron que nos estabas buscando para un trabajo. Así es. Ya no somos tan inútiles, ¿verdad? Pedro, yo que tú ya superaría eso. Arriesgamos la vida por usted y su dinero. Y ahora que las cosas se le han complicado y que ya mataron a todos los hombres, dices que de confianza. Ahora me vuelve a buscar. Pedro, lo importante aquí no es pelear entre nosotros. Lo importante es ayudarnos. Así podemos eliminar a las reinas. ¿Y qué propones? Nosotros somos buenos, pero estamos en desventaja. Sí, te entiendo. ¿Por qué creen que los mantuve alejados por tanto tiempo? Porque creía que éramos unos pendejos. Bueno, miren, ustedes siempre han sido mis hombres de confianza. ¿Sí? Claro, con unos cuantos errores, pero siempre han sido mis hombres de confianza. Tanta, tanta, tanta confianza que hasta ahorita recurres a nosotros. Bueno, lo que pasa es que cuando se complicaron las cosas, yo ya no sabía en quién confiar. Bueno, si así trata a sus hombres de confianza, bueno, mira, basta. Voy a ser simple. O nos ayudamos mutuamente o nos va a cargar la chingada a todos nosotros. Eso suena concurrente. ¿Qué tienes planeado? Bueno, a sabidos de que las reinas les tienen mucho afecto a ustedes dos, necesito que infiltren la organización para que les demos un golpe desde adentro. Al aceptar, ustedes van a recibir cinco millones de dólares por cada uno. No es solo dinero lo que queremos. Bueno, entonces, ¿qué chingados quieres, Pedro? Aquí es donde entran nuestras peticiones. Queremos que nos garantices, una vez que terminemos el trabajo que nos estás ofreciendo, que quedemos libres de tus ataduras con nuestro dinero correspondiente. Consideralo un hecho. ¿Entre caballeros? Entre caballeros. Con permiso. ¿Te acompáñame? De todos modos, están muertos si es que fallan. ¿Qué buscan aquí? Venimos a ver a las reinas. Venimos desarmados. Oye, esperen aquí. Jefa, me busca el charro y Pedro. Ven. Pásenme. Vaya, 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 pero mira quién tenemos aquí, a Pedro y a Charlie. Espero que no hayan venido a intentar matarnos, porque los que lo han intentado no han vivido para contarlo, ni siquiera sus cadáveres han encontrado. Tienen 20 segundos para decirme lo que quieren. ¿A qué han venido? Como dice el dicho, pura sobrevivencia. Tenemos que estar con el más fuerte. Cuando fue el momento, rechazaron nuestra oferta. ¿Ahora qué quieren aquí? Si no puedes con el enemigo, únete a él. Pero hay un problema. Ustedes son unas ratas y aún trabajan para don Benito. No, no, no. Un momento. La única rata aquí es Benito. Es un tramposo y cobarde y mentiroso. Nosotros ya estamos hasta la madre de estar trabajando con él. Por eso venimos con ustedes. Queremos trabajar con ustedes. Después de lo que pasó en la última entrega, nos culpó. Hasta trató de matarnos. Por nosotros, que se vaya la chingada ese Benito. No sé por qué, pero aún no les creo. Hay que darles el beneficio de la duda. ¿No cree? Pero hay que ponerlos a prueba. Muy bien pensado. Pueden ser parte de nuestra organización. pero primero me tienen que demostrar que sus lazos con Benito están completamente rotos. ¿Qué quieren? Benito es el único que se ha resistido a nosotras. El muy ingenuo cree que aún puede ganarnos. Hay que golpearlo muy duro para que entienda. ¿Y qué piensan hacer? ¿Robarle el cargamento y seguir matándole a los sicarios? Ese plan no les va a funcionar. Por mí se pueden quedar sentadas esperando. Por supuesto que ese no es el plan. Para realmente destruir a alguien tienes que destruir lo que más aman. Quiero que me traigan al hijo de Benito. Secuestrar a un niño no. Bueno, en ese caso nuestra reunión está terminada. No, no, no. Está bien. Fiera, está bien. Lo vamos a hacer. Nos vamos a secuestrar al chamaco. Sabía que iban a entender nuestro punto de vista. Tienen 24 horas para traerme el escuincle. Y ahora, ¡lárguense! Así será. Pedro, esto se está saliendo de control bien, cabrón. No sé qué estábamos pensando. Cuando nos metemos en esto, ¿entonces qué? ¿Vamos por el chamaco o le avisamos al patrón? No sé, no sé qué hacer. Ya no sé qué hacer, hermano. Eso es secuestrar, niños. Por donde lo veas, no está bien. Entonces, ¿nos vamos con Benito? ¿Qué crecerán las reinas cuando se den cuenta que no les cumplimos? Que se vayan al carajo. Bueno, mañana veremos. Confío más en Benito que en esas pinches viejas. Yo también. Bueno, descansa, Pedro. Hasta mañana. Hasta mañana. Bueno, no creías que los dejaríamos marchar tan fácil, ¿verdad? ¿Creías que tus secretos estaban a salvo de nosotras? No hay nada que no sepamos. No hay nada que puedas esconder. Tenemos a tu madre y estará a salvo si cumples con nuestro encargo. ¿Y si fallan? ¿Tú sabes cómo me divierte causarle dolor a alguien? Ah, por cierto, si no reconoces mi voz, soy yo la muerte. Te quedan 22 horas. Pinche viejas. Víjese a tu perra madre. ¿Qué pasó, hermano? ¿Por qué cambiaste el lugar de la reunión? Esas pinches viejas cebaron a mi madre. ¿Qué? Víjese a la chingada. ¿Están dementes? ¿Qué chingados quieren? Quieren al hijo de Benito. Así como tenían planeado. ¿De veras que están dementes? Son unas pinches locas. ¿Secuestrar a un niño? Pero se trata a mi madre. No la puedo abandonar. Yo lo sé, yo lo sé, hermano. Temos que planear muy bien lo que vamos a hacer. Tu mamá va a estar bien, hermano. ¿Y qué sabemos? Pues mira, el niño Raulito tiene clases de música por la tarde. Es el único momento que deja en el rancho y nos da tiempo suficiente para planear algo. ¿Tú sabes que esos hombres deben estar bien vigilados? Sí, hay mucha seguridad. Esos hombres que lo custodian solían ser nuestros compañeros. Pues sí, Pedro. Pero está de por medio tu mamá. Y la familia es la familia. Trataremos de hacer el menor daño posible. Hermano, me pasaron el pitazo de que vienen solos. Corrimos con suerte. Pues qué bien. Así no tendremos que matar a nadie. Apágala. Apágala, cabrón. ¡Dame las llaves! Apágala, cabrón. ¡Dame las llaves! ¡Dame las llaves! ¡Dame las llaves, cabrón! ¡Dame las llaves, cabrón! ¡Órale! ¡Rápido! ¡Cóllate! 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 ¡Lo canto! ¡Qué hago, bebé! Papá, papá, ¿eres tú? Mira, mira, con que llegó el pequeño príncipe. ¿Cómo es posible que algo tan frágil pueda mover a hombres tan poderosos? Por favor, no le hagan daño. No se preocupen, el escuincle va a estar bien. Bien, llévenselo y trátenlo bien. Y por tu madre, no te preocupes, que ella va a estar bien. No te preocupes, hermano, la vamos a rescatar. Hola, Benito. Creo que ya te diste cuenta de que algo muy importante te hace falta. Medita tu decisión, porque mi palabra es ley. Y espero que la tuya también lo sea. Espero tu respuesta. Quiero que cumplas tu palabra y liberes a mi madre. Tranquilo, Pedro. Recuerda que esto no es nada personal. En cuanto Benito esté muerto, tu madre podrá ir a casa. Pinche perra. Puedo hacer que la ejecuten. Suéltame, tranquilo, tranquilo. Cabrón, tranquilo, Pedro. La puede matar. De que dejes de ser una piedra en mi zapato. Quiero que te retires del negocio para siempre. Porque si no, aquí mi amiga te va a dar una buena divertida con tu escuincle. Papá, papá, ven por mí. Medita tu decisión, porque mi palabra es ley. Y espero que la tuya también lo sea. Espero tu respuesta. ¿Qué pasó, hermano? ¿Cómo te sientes? De la chingada. Nunca pensé que las cosas pudieran llegar a tanto. No nos queda otra más que aguantar y esperar el momento preciso. Ánimo. Hola, muchachos. Me da gusto verlos levantados tan temprano. Benito aceptó el trato. Y le vamos a entregar a su escuincle. Vénganse. Terminen lo que comenzaron. Sí, patrón. Estoy en la ubicación. Sí, en la ubicación que usted me mandó, patrón. Patrón, patrón, patrón. ¿Y por qué no baja el cobarde de tu patrón? Mi patrón no viene, pero le mandó esto. ¡Hijo de perra! ¡No! ¡Ay, no, no! ¡No! Ya sabes lo que tienes que hacer. Mira, no vayas a matar al niño. ¡Yo no mato niños! Dijiste que no matabas niños. Y lo cumplí. Yo no lo maté. ¡Vámonos! Bueno, Pedro, ¿de qué se trata? Quiere decir que de hoy en adelante vamos a estar robando y... trabajando para estas malditas perras, ¿eh? Hasta que llegue alguien y nos mate a nosotros. No, Charly. Ya lo pensé muy bien. Y esto no puede continuar así. Ya me quitaron todo. Ya no tengo miedo a perder la vida. Prefiero morir antes de ser esclavo de esas malditas viejas. Además, es más importante mi madre. Claro, ella es más importante. ¿Qué has pensado? ¿Cuál es el plan? El plan es subarnos la última carta. Ellas o nosotros. Pues sí, para morir nacimos. Contigo hasta la muerte, hermano. ¡Eh, tranquilo! Esa no es manera de tratar a nuestros colaboradores. Pedro, ¿cómo te la estás pasando? Está bien bonita la fiesta, ¿verdad? De maravilla. Bienvenidos, muchachos. Me da gusto verlos. Fiera, quiero hablar sobre mi madre. ¡Ah, qué pedro! Tú siempre te enagua fiestas. Pero bueno, vamos, hablemos de tu madre. Ándale, Charly. ¿Gustás algo de tomar? Ándale, tómate una. Una no es ninguna. Gracias, no veo. Ándale, ándale, ándale. Ándale, ándale. Ya ganaste la guerra. Ya le probaron a todos que son las mejores. Quiero que cumplas tu palabra. Y le vares a mi madre. Creo que la he cumplido. Porque a tu madre no le hemos tocado ni un solo pelo. Entrégame a mi madre y déjanos ir. Pedro, quédense con nosotros. Aquí vas a tener lujos, riquezas, mujeres, todo lo que tú quieras. ¿A cambio de secuestrar y matar niños e inocentes? Son gajes del oficio. Entrégame a mi madre. Pedro, pórtate bien y ella estará bien. Eres una perra mal nacida. No, Pedro. Simplemente soy la jefa. Vámonos, vámonos. La entrega es alma de ahora. Pedro, ese es el momento que estamos esperando. ¿Para qué? No hay hombres en la casa. Hermano, creo que ya sé dónde está tu mamá. ¡Suscríbete! 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 ¿Mamá? ¡Mamacita, vámonos! ¡Ey! 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 ¿Cruditas? Tan temprano. ¡Suéltala! ¡Pedro! Mamá, ¿estás bien? Sí, hijo. Estoy muy bien. ¿La mataste, hijo? Sí, mamá. Sé lo que estás pensando. La justicia no es pecado. El mundo estará mejor sin ella. Esta pesadilla ya casi terminó. Algún día entenderás por qué lo hice. ¡Volteate! ¡No te muevas! ¿Qué pasa, Charlie? ¡Cállate! ¡Volteate! ¡Volteate! ¡No te pares, cabrón! ¿Qué te pasa? Somos amigos. ¿Te has vuelto loco? ¿Qué te pasa? ¡No te pares! ¡Voy loco! ¡Las locas son ustedes! ¡Cállate! 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 ¡Suéltala, Charlie! ¡No! ¡Mi madre! ¡Suéltala, Ote, Dick! ¡Mi madre! ¡Mi madre! ¡Suéltala, Ote, Dick! ¡No la suelten! ¡Suéltala! ¡No la suelten! ¡Suéltala, Ote! ¡Vamos a Charlie! ¡Mi madre! ¡Mi cabrón! ¡La estoy amortada! ¡Moltea! Creí que no la libraban esta vez muchachos Por poco y no Por fin logramos tener Nuestra libertad, ¿verdad? No se preocupen muchachos Todo está bien entre nosotros Pues gracias, al contrario Gracias por creer en nosotros Y fue buena idea Infiltrarlos en la organización Todavía recuerdo cuando los agarré Traficando droga en la frontera Hice algo bien No llevarlos a prisión Y ponernos de mi lado Sus armas, por favor, son libres Gracias muchachos Bueno, ¿y qué piensas hacer? Pienso regresar a mi vida Justo donde la dejé No, ya era mi pueblo Asambró las tierras que mi padre me dejó Por cierto Anoche tuve un sueño ¿Qué soñaste tú? Soñé que la milpa ya estaba bien grande Y que me iba a casar ¿Con Lupita? No, con Azucena No, con Azucena ¿Patito? Sí, con ella Felicidades ¿Y tú? ¿Qué piensas hacer? Mira, Pedro Con el dinero que ganamos Me voy a comprar una casa Y ya quiero sentar cabeza Para así que cuando tú vengas Pues tengas a donde llegar Ay, muchas gracias Oye Sí Mira Tú y yo Ya fuimos compañeros Sí Amigos Sí Hermanos Sí Ahora déjame ser tu padrino Ay, Charly Qué sorpresa ¿De verdad? Sí, úsalo en tu boda Ay, Charly ¿Mi padrino? Sí, hermano Si para morir nacimos Que sea lo que Dios quiera, Charly Charly Que Dios me lo bendiga No voy a extrañar Yo también, hermano Adiós Adiós No voy a extrañar No voy a extrañar